Hola de nuevo a todos, el día de hoy les traigo un video un poquito diferente porque este video se va a dedicar únicamente a saber su opinión, a saber el por qué ustedes están por acá en este canal esto queremos saber si ustedes son PC gamers, si ustedes son entusiastas del hardware únicamente o si ustedes están por acá para aprender un poco de las computadoras que arman para trabajar ya sean diseñadores de 3D, editores de video y demás que quieran aprender un poquito más del tema del hardware necesario para todo esto ¿Por qué quiero saber esto? Porque ustedes son la parte más importante de este canal y gracias a ustedes estamos aquí y seguimos avanzando día a día bastante porque nuestro crecimiento ha sido asombroso gracias a todos ustedes, entonces ahora queremos basarnos en sus comentarios quiero que aquí abajo del video me dejen su comentario que si pueden regalarnos unos 5 minutos para explicarnos el qué son ustedes de PC gamers y entusiastas de hardware o demás y qué más les gustaría ver en este canal porque queremos ir de la mano con todos ustedes viendo qué más podemos contenido traer y que sea en verdad de su interés, también queremos saber si les gustaría ver un poquito más de diversidad en este mismo canal como orientarnos un poco también a celulares, orientarnos un poco también a televisiones todo esto hablando de gamas altas de lo que nos dedicamos normalmente esto quiero que ustedes sean los que digan hacia dónde nos movemos con el canal porque ustedes sí, son lo más importante para nosotros aquí así que este video es únicamente para eso, para que nos den su opinión y podamos leerlas y contestarlas también a veces se nos complica mucho contestar todos los comentarios porque también afortunadamente ya llegan hasta 300, 400, 500 comentarios fácilmente cualquiera de los videos que subimos y se nos complica mucho contestar todos porque tenemos mucho trabajo que hacer de este lado pero poco a poco vamos intentando contestarlos así que por favor si tienen unos 5 minutos extras ahí que nos puedan regalar escríbanos ahí sus comentarios del por qué están por acá y qué más les gustaría ver así que eso es todo de este video si ustedes son nuevos por acá, acaban de encontrar este video por casualidad les recomiendo que se suscriban al canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales que seguimos haciendo muchos, muchos videos de computadoras y vamos a ver si empezamos a hacer de más y eso es todo, así que los vemos hasta el próximo video